CACA 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 CABRE YA ESTOY VISTO CACAROT 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 Willy try soy Frank bienvenidos a leyendo el día de hoy les traigo un nuevo redson oh si y para todos ustedes que creen que ya pude volver a pasar el redson del freezer no no es ese es el de Mecafreezer y de King Cold pero le sigo intentando volver a pasar el de Freezer maldita sea con todo mi serlo odio en estos momentos, pero bueno ya casi se acercan los Romans, ya casi ya casi vamos a ver eso pero el día de hoy vamos a ver el Red Zone ok pa'ca, pa'ca pa'ca perfect digo que triste que me hace un ataque, ¿no? pero bueno me siento, ¿para qué le puse tanto pinche combo? pero bueno bien ok exacto a este güey y luego a este güey y luego a este güey adicional, adicional bueno hablaba de adicional super, pero está bien güey, está bien me la paso bien, super defensa otro güey otro güey chingón ok ok a ver que me conviene vamos a meter esta madre con cualquier cosa estoy bueno más armada, entonces esquívalo güey, ¿por qué no esquivaste mamón? es decir, esquívalo güey, tienes que haber esquivado a los dos, te metí de primis güey, por eso te metí de primis güey, para que esquivaras mamón pensé que ya habían cerrado los servidores, porque de repente nos vamos en el séptimo aniversario que perros que perros bueno, no es una ventana, 700 mil madras, está bien preocupación número 1 este tuve ese bien ok ok bien uff defensa 176 guau, ok ah no, espérate no, no, la cale, la cale, la cale, la cale, la cale, la cale, la cale ok ok ¿qué pasa Sonic? ¿cómo andas? mmm bien, gracias Sonic, lo cool ¿a quién tengo que pasar este cabrón? madre, ese Fiesel tiene muchísima vida güey bueno, bien se lo entrena a Fiesel y será el emperador del universo pero justamente, de hecho uy, no seas mamón estoy sobreviviendo de pura cagada güey mmm que pedo enrique, ¿cómo estás güey? como a todo güey es que al rato vienen unos güeyes a mi casa güey, entonces no voy a hacer stream y quiero intentar los redsons que... ¿tienes tres intentos al día? ¿tienes tres intentos al día, los quiero intentar de una vez y al rato estar libre ¿tienes tres intentos al día? Uy, me cagué, 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 me cagué. Quál Sonic? ¿Qué juego? Se llama Glass. Se me ha acabado ¡Uf! ¡Yes! ¡Yes! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡¿Cuándo?! ¡Yes! ¡Yes! Bueno chicos, de esa manera fue que lo pasé Espero que les haya servido Espero que les haya gustado Y sobre todo, si tienen dudas O si necesitan algún equipo O algo, o quieren proporcionar Equipos y demás, ya saben Dejenlo acá abajo en los comentarios Si les gustó el video, denle like Suscríbanse al canal, prendanle a la campanita Y compartan también Muchachos, nunca dejen de levantar sus brazos Para darles energía a Goku ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!